oficial, Jerry Rovalino. ¿Qué tal profesor? Muy pero muy buenos días, gracias por estos minutos. Sabemos que las vacaciones en el fútbol duran poco, y más que nada porque se sigue trabajando a la par de las vacaciones. ¿Cómo está profe? Imagino yo que afinando detalles para la pretemporada en Uruguay. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un feliz año a todos desde acá. Y sí, ya hace días que estamos atrás de afinar detalles acá en Uruguay, porque la decisión de venir a Uruguay era justamente para nosotros poder facilitar en esta época que podía ser de lluvias ahí, facilitar campos de entrenamiento, alojamiento, todo. Bueno, ya se definieron todos esos detalles, pero bueno, ahora definiendo los trabajos a través de esa área, es interesante. Consulto, profe. ¿Cómo más o menos está dividida la etapa de pretemporada? Son algunos días y tiene por lo menos tres partidos. ¿Cómo divide desde su trabajo, más que nada, la pretemporada? Primero vamos a hacer un microciclo de tres días, en los cuales va a haber cuatro entrenamientos, y entre ellos horarios con videos también, en diferentes horarios en el hotel, en los cuales vamos a hacer primero ese microciclo de readaptación, de ir llevando al equipo a un nivel físico que en el siguiente microciclo ya se va a hacer más fuerte. Y después, bueno, en la última semana es que a partir de 14, mejor dicho, ya comenzamos a introducirnos directamente a competencias de fútbol, con 60 minutos, primero frente a Montevideo Guández, y después ya con Peñaroy vamos a hacer un partido más, con 90 minutos más seriamente, y más apuntando a lo que necesitamos. Y terminamos el día 24 con otro partido amistoso para volver el 25. Entre medio están los dobles horarios, los triples horarios, con las diferentes cargas que lógicamente las más dejadas, nuestro preparo físico. ¿El partido con Alianza Lima es también uno de los partidos que tiene programado profesor en esta pretemporada? Partido con Alianza Lima, yo todavía no sé de ese partido. Ok, ok, listo, profe. ¿Cuánto puede cambiar este equipo que ahora se plantea bajo su mandato prácticamente desde inicio de año con una pretemporada al Emelet que vimos cuando usted asumió una vez que se fue el profesor Omar de Felipe? ¿Cómo plantea este 2017, teniendo en cuenta que el año empieza con usted, con sus trabajos y con contrataciones que muchas de ellas llegaron bajo su pedido? Es similar en cuanto a las cargas que podemos manejar, pero diferente en cuanto a que el plantel cuando nosotros lo recibimos había tenido muy poquitos días de descanso, o sea, no había podido perder la forma que es lo recomendable en estos casos. Cuando un plantel compite tan fuertemente como lo había hecho, lo más recomendable es que pierda la forma totalmente para estar recuperándola y haciendo las adaptaciones necesarias. Nosotros ahora hemos dado unas vacaciones prolongadas para que el equipo pudiera realmente tener ese descanso y más que nada para que perdiera la forma. Y también nos encontramos con un plantel que, a diferencia del anterior, era el mismo plantel y estaba mucho conocimiento entre ellos y venían interactuando ya mucho tiempo entre ellos. Ahora se han ido muchos jugadores y vienen también unos cuantos, así que tenemos que plantear un trabajo en cuanto a lo táctico y en cuanto al conocimiento interpersonal entre ellos que se tiene que ir llevando día a día. Por eso les decía que seguramente va a haber muchos títulos horarios, porque ese tipo de radio es en el hotel, después de las meriendas, tendremos videos para ir y en las charlas técnicas ir acercando al equipo a lo que necesitamos. Esa es una de las diferencias que puede haber al anterior. En cuanto al juego, la idea del juego no va a cambiar. Tenemos la misma idea. Creemos que Melec tiene que ser un equipo protagonista totalmente, que esté siempre compitiendo a mejor nivel y en ese sentido va a ser la exigencia, tanto física, táctica y técnica para un equipo que tiene que competir a más alto nivel. Muy buenos días, los saludos a José Gutiérrez, acá en la cancha de Radio Huancavil, que usted habla de los trabajos incluso hasta interpersonales que tienen que hacer con estos nuevos jugadores que se insertan en el nuevo Melec. ¿Qué tanto va a costar en el tiempo de que se... Primero que nada entren en su idea, básicamente hablamos de Vides, de Ramos, jugadores que están sumándose a este nuevo equipo y que están rearmando un equipo o un plantel para llegar a ser equipo finalmente. Y Ramos es un jugador que usted mismo lo ha mencionado, no lo pidió. Pero, ¿qué tanto costará introducirlo en el trabajo para que ya luego tome el tiempo de que el equipo comience a adentrarse más en lo que quiera el próximo año? No tengo una receta o fórmula que le pueda decir cuántos días vamos a necesitar para que se reinserten o que entiendan la idea. Eso se dependerá de ellos y dependerá de nosotros, de la capacidad que tengamos para poder volcar esa idea y a través de los entrenamientos, a través de las charlas personales, grupales. Tiene que ser pronto, ¿no? Melec es un equipo que no puede esperar. Tiene que ser pronto y ojalá que lo podamos lograr pronto porque el equipo necesita, ya digo, por las bajas que tuvo y por los ingresos que está teniendo, necesita en un tiempo lo más rápido posible adaptarse y competir bien. Profe, buen día otra vez. ¿Está conforme con los jugadores que hasta ahora ha contratado al cuadro millonario? ¿Qué le hace falta al equipo? Sí, para mí, las contrataciones han sido las que llegamos a acuerdo con la directiva y son las que necesita Melec. Hay conocimiento desde la parte directriz de jugadores ecuatorianos y de acuerdo a lo que nosotros habíamos pedido, han venido. Y en tantos los extranjeros estamos muy conformes también. Con suerte de los jugadores, yo creo que tienen los quilates y las antecedentes para estar en Melec. ¿Qué necesitamos? Necesitamos trabajo, tiempo. Ojalá que lo podamos ganar en estos días acá en Uruguay, que ellos van a estar totalmente abocados a este trabajo, a esta pretemporada y que el tiempo tiene que ser aprovechado a forma cabal. No debemos de cuidar el tiempo que estamos acá porque es el que nos va a lograr hacer ganar en conocimiento y en las interrelaciones que necesita el equipo. Ya, profe. Le hago otra pregunta casi un poco parecida a esta, pero por el tema Huanca. ¿Usted cree que en el caso de Huanca, que es un jugador que hasta ahora no se sabe, definitivamente parece que no va a volver al cuadro millonario, ¿es difícil reemplazar a un jugador como este? ¿Ya lo pensó? Porque me imagino yo que usted lo tenía en sus planes o no, profe. Sí, claro. Creo que de los que más, ya mirábamos los minutos, de los que más minutos disputó con nosotros ha sido Huanca. Siempre titular, creo que solo un partido lo pusimos en la Huanca, que fue allá en Independiente, donde fuimos de visita. Y después, los minutos que perdió fue cuando lo suplantábamos en algunos segundos tiempos, porque pensábamos que debía ser. Pero Cristian respondió, para nosotros es un buen campeonato. Y cualquier jugador que se retira, siempre es difícil de suplantar, porque no hay un igual a otro. Pero los que vienen, lo van a hacer bien. Yo todavía cuento con Huanca, hablando con el presidente. Huanca pertenece al delito, la vida hoy. Así que yo cuento con él, hasta que vea que no está en la nómica, o hasta que vea que no bajó del avión y no va a entrar con nosotros. Cuento con él. Claro, siempre es importante destacar ese detalle que usted acaba de mencionar, mi estimado profesor Arias, porque más allá de esos rumores periodísticos que siguieron el año pasado, de una conversación con el representante, con el jugador y demás, poco menos que se dijo que hasta Huanca no quería venir al cuadro millonario. Yo nunca lo escuché al jugador, yo jamás lo escuché decir eso. Escuché por ahí, fue a periodistas decir el tema de Huanca, pero sus palabras como que le dan una fortaleza, al igual que el presidente de MLE, a decir o a definir que el tema de Huanca puede ser para el MLE en esta temporada, profe. Sí, lo que pasa es que es como, justo ahora usted lo planteó, esto de las comunicaciones y que hoy son tan veloces que hasta a veces superan al propio que quiso decir algo, quiero decir que a veces salen informaciones que uno ni siquiera las pudo emitir. Entonces, uno no puede confiar en todo lo que leo o escucha, no lo puede confiar. Yo me limito a creer en las realidades, las realidades que hablo con el presidente, el presidente me dice, Huanca está en el papel para viajar a Uruguay, cuentas con él. Mientras no haya otro paso en el cual me digan, bueno, Huanca se desvinculó directamente y ya firmó por otro equipo y firmó la desvinculación de MLE. Yo cuento con Huanca, esa es la verdad, es la total, es la verdad. Cuando ya no esté, cuando vea que no está en el hotel y empieza el entrenamiento y la semana y no lo tengo, bueno, ahí veré que de tomar otra medida o de pensar cómo lo voy a suplantar. En definitiva, MLE ha traído, a través de un esfuerzo de su directiva y de presidentes, se ha traído varios jugadores en ofensiva, que yo creo que van a pelear por un puesto, van a competir fuertemente a lo largo del año. Y bueno, si Huanca no está, veremos cuál es el momento. Profe, cierro con esta la intervención de Huanca, no le toco más el tema, porque a veces como que es un poco molestoso también hablar de lo mismo y de lo mismo. Usted habló en las últimas horas por teléfono con él, ha conversado, se mensajearon, como dicen acá, se wasapearon en algún momento con Huanca. No, 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 yo no he hablado con ninguno de los jugadores, no solo con Huanca, porque si no podría decir, ¿por qué Huanca? No, no, no he hablado con ninguno. Las vacaciones, ya bastante me escuchan después de mi daño, las vacaciones son vacaciones, ellos, el que tenga algún contrato diferente, hay que trabajar con el club, yo no, no puedo entretener en esta fecha, aparte lo único que podría hacer es crear más confusión. La verdad es que yo soy entrenador de fútbol, tengo un plantel que ya me dio la nómina del club, me dijo quiénes viajan, a qué hora llegan, el día 6 de tarde vamos a estar entrenando en la pino de práctica y yo estoy planificando con el plantel que me dio el club, con el cual Huanca es jugar el club. Profe, ahora, se viene la Copa Libertadores de América, va a jugar en el mes de marzo, acá la gente está apurando el campeonato, usted tiene la pretemporada seguramente con los partidos amistosos que tiene definidos los que son serios partidos amistosos. ¿Cuánto le va a servir al MLEG ahora sí ya fortalecerse definitivamente, afianzarse definitivamente en el Estadio Capwell, en este escenario deportivo? Y no le habíamos preguntado, ¿qué tal le parece este grupo de la Libertadores a usted, profe? Sí, el grupo de la Libertadores como todos, por algo están ahí, clasificados de cada país. Uno no puede elegir los grupos, lo que le toca, le toca y sabe que lo que le toque va a ser difícil. Hay una competencia nueva, con un organigrama nuevo, con fechas también que van a llegar a que se prolongue durante todo el año, si uno va avanzando. Hay un montón de cosas, aspectos que seguramente sobre la marcha los vamos a ir aprendiendo. Hemos competido en Copa Libertadores anteriores, pero creemos que esta tiene algunos cambios que van a... tienen que ser estudiados también. Y el grupo es fuerte, muy fuerte. El líder argentino, independiente de Medellín, son dos grandes de sus países, y Melgar, que es un equipo que hizo muy buena campaña y que aparte tiene la fuerza de la localidad con la variedad de altura. Pero en el... vamos a ir a competir por todo, vamos a ir a ganar el grupo. Y eso, la verdad, vamos a tratar de prepararnos para ganar el grupo. No tenemos otra manera de jugar, ni de pensar el fútbol. Y lo que justamente también, profesor, el tema de Libertadores, porque es doble competencia de marzo a mayo, campeonato también en el medio y con la extensión que puede darse, si me le clasifica a octavos de final, y como usted lo acaba de decir, la aspiración es clasificar justamente a los octavos pasando esta fase de grupos. A nivel de plantel, usted está bastante satisfecho con lo que tiene. Le preguntaban si es que le hacía falta en un jugador. Pero con el plantel que tiene exactamente, para olo de competencia, y quizás algún tipo de rotación que tenga que hacer, está bastante tranquilo, profesor. Sí, dentro de lo que se pudo hacer en este periodo de contrataciones, creo que se hizo lo mejor. Creo que la directiva cumplió y trajo muy buenos valores, jóvenes. Porque también hay una política en esto de las contrataciones, o una idea, si es fácil de ver, la idea es traer jugadores con talento, con capacidad para estar en el E, que le aporten y que puedan crecer aún más. La edad, lo hice, la edad de cada jugador que han sido incorporado. Tengo jugadores muy jóvenes. Yo estoy conforme, muy conforme. Estaba conforme cuando asumí, y sigo conforme ahora que el plantel recibe una variación, pero que nuestro trabajo es el mismo. Bueno, acá no hay mucho misterio. El técnico no gana contratando, gana hablando. El técnico gana si los jugadores hacen menos cosas, si los hacen mejor que los rivales, que también están para lo mismo. Sí, profe, ¿por qué eligió a Ramos como el zaguero central para reemplazar a Chilier? Había una gama de ofertas de varios zagueros. Yo había propuesto los que podía conocer más por haber los tenido a mi cargo, haber competido con ellos. Y la directividad tenía otras ofertas también, otro abanico de opción. Y entre ellas estaba Ramos. Y cuando lo estudiamos y lo vimos, dentro de lo que se podía y dentro del abanico que había de ofertas en ese momento ya cuando se decidió la contratación, Ramos era la mejor. Un jugador que se ha destacado en su carrera, que es seleccionado nacional, que ha competido en todas las últimas situaciones y ha sido titular. Ha tenido muy buenas actuaciones por selección. Creemos que, ya le digo, dentro del abanico que teníamos de opciones, Ramos es la mejor que podemos hacer. Uno también anda por ahí investigando ciertas cosas. En el caso de que, digo, discúlpeme otra vez, por el tema de Huanca, no venga Huanca a Fernando Luna, le suena como un buen jugador como para reemplazarlo. Solamente es una opinión nada más que le pido sobre Luna. No, ayer miré la Luna de noche. ¿Está buena esa, profe? No, es que usted me está llevando un tema que no, no, nada que ver, ya le dije y le declaré. Tengo en el plantel a Huanca, no tengo a Luna, en ningún Luna en el plantel. Cuando no esté Huanca, esa pregunta me la podrá hacer. Está correcto, profe, está correcto. No puedo, amigo. La verdad no puedo. Profe, durante... Se supo que Melet estaba buscando un lateral izquierdo. Quizá esa es la posición en la que le hubiese gustado contar con un jugador, si bien es cierto lo tiene Abagüí y a un jugador Estacio de las formativas. ¿Le hubiese gustado traer a un lateral izquierdo? Fue una de las posiciones que dijimos que... Porque analizando con directiva, como digo, que pusimos la mesa, que podíamos recibir como un jugador más. Pero también no es traer contra esto. La Melet no es traer contra esto. Bueno, es una posición en la que no es fácil conseguir en el mundo. Pero, a nivel de selecciones, usted ve que a veces se terminan improvisando laterales derechos en la izquierda. Porque es increíble, pero es una posición históricamente acostada. Yo hablo de mi país, de Uruguay, de tipos grandes, de Uruguay, que siempre han tenido ese problema en esa posición. Nosotros contamos con un gran, gran, gran lateral izquierdo, que es Hawi. Lo que pasa es que tenemos una competencia dura y larga y queríamos tener ahí, quizás, otra opción con pie en la izquierda. Pero tenemos en el plantel jugadores que han actuado en esa posición y que nos van a dar una mano en el caso necesario. Profe, otra posición que también es muy complicada y que creo que a Melet le costó mucho, es el tema de otro arquero, porque Luis Fernando Fernández se fue. Lo tiene Adrer, que es de selección. Pero tiene otros dos jugadores muy jóvenes, Ceballos y Morales. ¿Tranquilo con ese segundo y tercer arquero, profe? Sí, sí, estamos tranquilos. Estamos tranquilos, porque nosotros es... De elegir un arquero, habíamos dado nombres, pero eran extranjeros. Habíamos que ocupar el grupo de extranjeros en la banca, porque era el titular y el titular de la selección ecuatoriana. Entonces optamos por ocupar la plaza de extranjeros en otras posiciones y que la plaza de arquero fuera nacional. Y la opción que hemos traído, que se ha elegido, yo creo que es buena para el futuro de Melet. Y es buena también para su presente. Que Brer es el titular de la selección, que está bien, que nos va a dar muchas cosas aún. Así que yo estoy con correncia. Profe, cuénteme, ¿qué tan importante es sacar a un equipo de fútbol de su habitad natural, de sacarlo de Guayaquil y llevarlo para Uruguay? En este caso es importante porque, como le decía, tenemos que agarrar tiempo en cuanto a la interrelación entre los jugadores, el conocimiento entre ellos y después que nos conozcan a nosotros también. Llegan 8 o 9 jugadores y ya han ido 13 o 14 jugadores. Entonces, eso es bueno. También yo le confieso que si en Guayaquil no me dijeran que ayuda mucho y se inunda y que medio matan el campo de entrenamiento en muchos usos días, yo me dijeran que va a un Guayaquil. No soy de ir a hacer petemperadas a otro lado. Por sacarlo del hábitat, en este caso jugó mucho la información que tenía de que Melet venía a salir en los últimos años por el problema del climático. Esa es la verdad. Pero en un plan delincual, hay tantos jóvenes y tantos nuevos, y también afaltando un poquito, no dudan las 24 horas. Profesor, una última. Le decía, usted ha hablado lateral izquierdo, que es complicado en el mundo y es algo muy real, incluso hasta si previsa jugadoras en esos puestos, en otros puestos de volante, porque Huanca, según lo que conoce usted, va a seguir en Embelec, de hecho está en la nómina. Delanteros, Vides y el Cuco Angulo. Necesidad de otro, con eso está totalmente abastecido en el puesto de segundo punta y centro delantero. No, estamos bien. Tenemos muchos delanteros, porque aparte, nosotros en el año jugamos con tres delanteros en el campeonato anterior. Jugamos con dos por fuera, pero eran delanteros. Mena, Estiambulo, Montalini, Burbano, Araujo, Matamoros, todos esos que estaban el año pasado y ahora se sumaron, Preciado, Orejuela, Rojas, Romario. Estamos bien. En el puesto específicamente delantero, delantero de punta, que normalmente es goleador, creo que ha llegado un jugador como Vides, que ya lo demostró antes en el campeonato que jugó ahí en Ecuador. Y tenemos Angulo, en pleno crecimiento, y creemos que con ello estamos bien. Profe, le consulto. ¿Es una probabilidad que Melet arranque el 2017 con una línea de tres o se vendrá manejando con la línea de cuatro? Tiene algunos centrales, jóvenes, incluido Ramos, que es de selección. ¿Pero se atreve a pensar en una línea de tres de entrada en Embelec 2017? Sí, es probable, porque sí. Nosotros terminamos jugando con línea de tres, cambiábamos en el partido para línea de cuatro, volvíamos a línea de tres. Nosotros, como digo siempre, depende mucho de cómo se esté desarrollando el partido, del rival, de la condición. La verdad es que, como digo, son números, ¿verdad? Que ordenan al equipo y que ordenan un poco al análisis del equipo de parte de ustedes. Pero después, cuando cita el juez, se mueven esos muñequitos ahí adentro y se mueven, no solo los de uno, se mueven los rivales. Y ahí es que se distorsiona todo. Usted que termina a veces defendiendo con uno, porque le están atacando en un contrabolto mano a mano, o termina defendiendo con cinco o seis, porque el rival hizo más de diez toques y usted tuvo que pasar la línea a la pelota. Lo cierto, señores, que cuando uno no tiene la pelota, todos tienen que correr, los más cercanos apretar, marcar. Cuando uno tiene la pelota, tiene que tratar de jugar bien con ella para que no se la quiten el rival. Esa es la verdad, no hay mucho más misterio. Podemos jugar con línea a tres, con línea a cinco, con línea a seis, línea de uno. Lo importante es que defendamos bien. Que defendamos bien. Durante el 2016 casi nunca repitió una alineación, profe. ¿Será la misma constante de casi no repetir durante el 2017? Lo digo porque ahora usted arma el plantel, usted arma la pretemporada. ¿Cambiene eso? ¿Cambiene algo el tema de que casi nunca repetirá la alineación, seguramente? Se dan esas cosas. Me tocó estar en equipo que prácticamente era de memoria. Jugábamos, lo recitaban de memoria. A lo máximo había una variación obligada. Este año se dio por diferentes circunstancias. Estuvimos suspendidos, estuvimos lesionados, tuvimos algunos que no estaban lesionados, pero que preferíamos porque no habían tenido a lo largo de casi dos años y medio, no habían tenido casi descanso entre jugadores que estaban seleccionados, que iban a selección, venían, iban, 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 venían. Pensábamos que juegan cada tres días, como nos tocó jugar en un momento 28 días, ocho partidos. Necesitamos descansarlos, si no se nos podían lesionar. Hubo circunstancias. ¿Por qué no las repetimos? Ojalá que, que, que si nos toca otra vez cambiar, que respondan como respondieron. Yo estoy muy conforme con como respondió el plantel. El plantel, todos los que ingresaron siempre respondieron bien. Quiere decir que entrenaron bien. Y como dije antes o el año pasado, los que entrenen mejor son los que van a jugar. No los que jueguen bien el domingo. Los que entrenen bien la semana son los que van a jugar. Profesor, solamente para cerrar su mensaje, porque seguramente aquí no lo podremos escuchar hasta que regrese a Guayaquil, su mensaje para la afición emelecista. Muchos de ellos emocionados con los jugadores que han llegado e ilusionados con este proyecto. Su mensaje para ellos y su compromiso para este 2017. Para la afición emelecista y precisamente para su hinchada, que se hable un feliz año. Ojalá que venga pleno de éxito y triunfo. Y decirles que para mí ellos fueron campeones. No hay ninguna otra hinchada mejor que la de Melec. Simplemente eso. Alentaron cuando perdíamos, alentaron cuando ganábamos, alentaron cuando empatábamos. Alentaron cuando perdimos el campeonato, alentaron cuando siempre. Y esas son las hinchadas que ganan el campeonato. El año pasado se nos escapó, pero ellos sí lo ganaron. La hinchada de Melec gana el campeonato y espero que ojalá que este año ganara. Un abrazo. Listo, profe. Muchas gracias por sus minutos y no interrumpimos más su jornada laboral que seguramente ya empezó. Abrazo, profe. Muchas gracias. Hasta la diferencia con Radio Huancavilca.